¿De qué creéis que puede ser este estofado? Una pista, no es. Ni de cordero, ni de ternera, ni de cerdo. Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy WaiPop y hoy nos vamos a meter entre pecho y espalda en esta olla de hierro fundido, un estofado de canguro. Cangurito, viene aquí envasado, bueno envasado al vacío, ahora ya no al vacío, ahora ya va a salir un poquito de sangre por aquí. Canguro, aquí sale mucho líquido, que no es sangre, pero bueno, parece sangre. Vale, pues viene aquí en ese paquetito los trozos de canguro, que tiene un olor peculiar, diferente a, bueno, hay algún vídeo por ahí que he probado el carpaccio de canguro. Viene como unos taquitos así, no diría medallones, diría taquitos, mucha sangre, mucha sangre. Lo vamos a cocinar en la olla de hierro fundido. ¡Uh, que me estoy quemando! Hace mucho viento y va a ser un poco complicado, pero lo vamos a conseguir. Lo vamos a cocinar en esta olla de hierro fundido, que es una de mis herramientas favoritas de la cocina. Y lo cocinamos aquí, al fuego, como antaño. Haremos un estofadito de canguro. ¡Uy, uy, uy! Fuegos encendidos, vamos a poner esto de aquí, esta pieza, y ponemos la ollita aquí. Vamos a moverlo un poco. Cuando cocinas al fuego, vamos a decir, ¿vale? Esto está aquí para que no se queme, para que no pase el calor. Esto de aquí hace que el calor que hay aquí no se pase a tus manos. ¡Y no te quemes! Que se vaya calentando, porque necesita mucho calor. Ingredientes. Fácil. Lo típico en estofadito. Una cebolla, patata, zanahorías, ajo, perejil, aceite de oliva, tomate troceado, lo puedes trocear tú o comprarlo en lata si estás perezoso, pimienta negra, sal, cerveza. Para ti y para el canguro. Vamos a cortar en tacos más pequeños el cangurito. Se ha de sacar un poco antes de la nevera, o sea, lleva como media hora afuera, ¿vale? Para que coja y más o menos, puedes hacerlo a taquitos al gusto, ¿eh? Pero vamos a hacerlos unos taquitos así más o menos. El canguro es una carne dura. ¡Oh! Me quemo. Tener o mucha cocción o vuelta y vuelta. Es una carne muy rojita, ¿eh? Muy roja, sin nada de grasa. Se puede ver bien, ¿eh? Que no hay nada de grasa. En algún vídeo atrás, en algún short y en TikTok seguramente, habréis visto como carpaccio de canguro. Pero aquí lo que voy a probar es, o sea, ellos como lo suelen hacer es tipo sopa o tipo estofado, que es lo que vamos a hacer hoy, y también lo suelen hacer en las barbacoas o plancha, pero vuelta y vuelta. Entonces lo que voy a hacer es, aparte de estos taquitos, cortar un filetito muy chiquitín para probarlo aquí vuelta y vuelta. Antes de empezar a cocinar toda la receta, lo probaremos. Para probar todas las texturas. Si quieres ver la textura en carpaccio, lo tienes en un vídeo anterior. Si quieres ver la textura a lo que sería plancha o barbacoa, más o menos esto es lo mismo, lo veremos ahora. Y si quieres ver la textura de estofado, quédate hasta el final. Todo lo vamos a coger. Este lo salamos, este lo salamos, los dos. Le pongo una gotita nada más. Este ya debe estar calentito, bien caliente, sí. Y vamos a ponerle... ¡Oh, shit! Bueno, hemos recuperado el trocito de canguro. Pobre, no lo vamos a tirar. Lo tenemos aquí y lo ponemos ya. ¡Oh! ¡Qué sonido! Vuelta. ¿Cómo estamos, no? ¡Páralo! ¡Páralo! Pues aquí tenemos el cangurito a la plancha que ha sido vuelta y vuelta prácticamente un minuto por lado. Sí, un minuto por lado. Nada más. A ver cómo queda. El otro lo vamos a dejar un poquito más. Voy a echar un poco más de... Hoy estamos con mucho viento. No sé si se ve aquí la llama en la cámara. Entonces, ahora que hemos hecho este corte, lo hemos hecho como un minuto por lado. Y el otro lo vamos a dejar como dos minutos por lado. A ver si hay diferencia. Vamos a cortar el de un minuto por lado. A ver, y a ver qué tal. Se ve que aún queda un poquito de crudo, pero no demasiado. A ver cómo está de duro. ¡Oh! ¿Production? Y dice, ternera esto. Esto lo hemos dejado un minutito por lado. Es un grosor de un centímetro. Ternera, pero a lo último tiene un toque de canguro. Como un toque dulzón. Pues es el que más hecho está. Bueno, lo dejamos reposar. Y mientras tanto, me viene todo el fuego. Por el viento me viene todo aquí. Entonces, lo que hay que hacer es salpimentar esta carne. Así. Salpimentar quiere decir sal y pimienta. Salpimentar, ¿eh? No te olvides de la pimienta. Un poquito. Y lo que hemos hecho ahora al probar la carne así a la plancha. Es la primera vez que he probado canguro a la plancha. Es darnos cuenta de que tiene inicialmente un sabor ternera, pero luego tiene un sabor diferente. Primero dices, hostia, esto es ternera. Production ha dicho, oh, esto es ternera. Pero luego ha dicho, tiene algo al final. Venga. Un poquito, tampoco mucho, ¿eh? Esto se calienta al momento. Tiene un calor tremendo, ¿eh? Vamos a ponerlo aquí. Una buena sellada, ¿eh? Mientras se acaba de sellar el cangurito para que almacene todos sus jugos, cortamos este trozo de carne que lleva... Este está más hecho, ¿ves? Este está ya... Bien hecho. Vamos a ver qué tal. Bien hecho debe ser más duro en teoría. Más gomoso y más duro, sí. Sabor igual. Inicialmente es de ternera. Sí quedaría bastante sellado. Y así lo sacamos. Pantando humo. Vale, bien selladito. Cortamos así la cebollita, como unos dados más o menos. Venga, metemos la cebolla ahí. Para que está bien calentita la olla. Y ya irá haciendo su primer juguito. El ajo también. Picamos el ajo. Cogemos el ajo. Y lo echamos también. Ahora ponemos las zanahorias. El ajo también. Esto es un estofado como se hacía antaño. Esto lo habéis visto en el Hobbit. La película de Hobbit. Cómo hacen un perolo ahí. Los trolls. Y los hobbits están pensando. Como me enganchen me van a meter ahí dentro. Dejamos que se pochen las verduras. Pondremos los tacos. Pero antes. Vamos a ver cómo queda un taco estos por dentro. Está bien hechito. Se ha calentado aquí mientras hacíamos lo demás. Vamos a probarlo. No está mal. Con caquete poco hecho. Se hace poco hecho. O sea, muy tierno. Vamos a probarlo. Está rico. Sabe a ternera. Al haber sudorado por dentro estaba crudo. Pero al haber estado un rato reposando mientras cortaba las verduras. Pues se ha acabado de cocinar. Pero está bien jugoso. Esto me lo doy yo. Señores. Mientras tanto. Disfruto esto. Es curioso porque tiene un toque. Primero es ternera. Sin grasa. Ternera magra. Magra. Y luego. Al final tiene un toquecito. Que no sé. Como dulce. Pero fijarse que. Un cangurito. Puede ser sano. Y sabroso. Un poquito perejil. Pues de el alquiñano. Un poquito perejil. Un poquito nada más. Lo otro lo reservamos para luego. Y epa. Y ahora le metemos una birrita. Yeah. Le pegamos caña al fuego. Que reduzca la cerveza. Y luego le metemos tomatito. Es una ramita de romero. Ponemos un poquito. Tomatito troceado. Ahora dejamos que se sofría un poquito con el tomate también. ¡Wow! ¡Me quemo! ¡Me temo! Ahora que ya se ha sofreído bien el tomate. Echamos agüita. Le puedes echar un poco de caldito de verdura. ¡Joder! Que me da todo el humo, tío. ¡Hostias! Me viene justo ahí. No puede ir para allá, ni para allá, ni para acá. Tiene que venir a la cara. Le puedes echar caldito de verduras. Le puedes echar caldito de carne. Pero yo caldito de carne no me echaría. Porque el canguro tiene un saborcito peculiar y se lo quita. Caldo de pollo tampoco porque sabe mucho pollo. Caldo de verduras o agüita con un poquito de pastilla de caldo de pollo. Pero poquito. O sea, que no es aquello que dicen... La pastilla tiene que tener... Yo qué sé. Una pastilla por medio litro, ¿no? Pues no. Metes un litro y la pastilla. O agua sola. Así esto va a coger sabor. Removemos. ¡Oh, cómo suena, eh! Un poquito más de pérgil. Nos hacemos ya con una cucharra de madera y empezamos. Y tapamos. Olla de hierro fundido. Se llama horno holandés. Puedes hacer muchas cosas con ella. Puedes hacer un pollo asado dentro. Lo metes dentro como un horno. Entonces tú puedes coger brasa y ponerlo encima de la tapa, ¿ves? Encima de la tapa. En este caso no nos hace falta brasa encima de la tapa. O sea, que la quitamos. Pero si te haces un pollo, puedes poner la brasa encima de la tapa, que lo que hace va a ser crujir el pollo, la pielcita del pollo por encima, ¿vale? He puesto poquita brasa para que lo veáis. Pero para esto sirve un horno holandés. Si no pones brasas, esto se convierte en una especie de olla a presión. Por lo tanto, una olla a presión, o casi a presión, una olla a presión, lo dejas un par de horitas y seguro que está rico. Nos faltan estas dos patáticas que están ya peladicas, pero no las pondremos aún, las pondremos después. Porque igual hay que añadirle agua o no, eso se va viendo sobre la marcha. Ahora el fuego tiene que ser chinochano, ¿eh? El fuego fuerte con llama tiene que ser. Cuando quieres que reduzca la cerveza o el vino, si le pones, yo al canguro prefiero ponerle cerveza antes que vino, que es más suave. Con media a tres cuartos no es suficiente, entonces de momento vamos a dejar que eso haga chuchup. Como lo hacían antes nuestros ancestros, nuestras abuelas, nuestras madres. Y en una hora y media volvemos. Si te está gustando este vídeo, dale like, suscríbete, campanita y todo eso. Después de una hora y media, más o menos, ¿eh? A ojo ya, yo 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 ya, que quiere decir esto y rompes. Esto y rompes. Y rompes. Echamos las dos patatucas ahí. ¡Jobbitt! Papas. Unos ligeros cambios de iluminación que no los puedo controlar. El sol, nubes, sol, nubes. Esa es la gracia de estar aquí. ¡Fuera! ¡En el aire libre! Removemos, cuchara de madera. Tapamos, nos esperamos, hemos rectificado de sal y volvemos dentro de un ratito. Está más que, está perfecto esto. Primero, antes de probarlo, vamos a hacer un taquito. Esto está bien, esto está perfectamente. Está en el punto óptimo. A partir de aquí podemos hacer dos cosas. Una, comerlo como un estofado, que es lo que es. Y otra, dos tortitas de harina. Las ponemos aquí, que se calienten. Y hacemos un taco. Porque los mexicanos hacen tacos de todo. Y yo no voy a ser menos. Entonces, voy a hacer un taco de cangur. Coño, se me ha caído el limón. Hermanos mexicanos, supérenmelo. Aquí los tacos quedan medio calentitos. Tampoco es que estén muy calientes, pero bueno. Vamos a menear esto. Tiene que quedar así. Dejamos reposar. Y ponemos las tortitas por aquí. Vale, tenemos las tortitas calentitas para hacer un taco con copia. Ponemos aquí un poquito... Uy, la patata no. La patata no. Ponemos aquí un poquito de estofado de canguro. Y vamos a hacer un taco de canguro. Seguimos con la cebolla. Así. Y la salsita verde mexicana. Así. Venga, venga, venga. Madre de Dios. No cierra. Taco con copia y no cierra. Así. Así. Vamos para allá. Ahí tenemos. Un taco con copia de canguro. Súper mero. Brutal. Brutal. Sacamos la tapita. Qué bonito, mira. Mira, mira. Upa. Precioso. Aquí tenemos... Estofadito de canguro. Un poquito de perejil por aquí. Upa. Y aquí tenemos estofado de canguro. Uy, 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 uy. Y vamos a probarlo. Venga, tenemos aquí el estofado de canguro. Tenemos patata, zanahoria. La zanahoria que está aquí arriba. Y aquí la carnecita. Buena carne, eh. Vamos a ver. Buah. Si mirad a la ternera, se deshace ahora mismo. Dos horas hasta o no. Hasta un par de horas. La patata es... Mira, mira, mira patata. Podría decirse que es patata confitada. Sí. Es patata confitada. Y la carnecita. Yeah. Eh. Brutal. Se deshace patatita. Uf. Tengo perejil, pero igual le incluiría cilantro. Botito. Resultado. La carne perfectamente hecha en dos horas. Sabor parecido a la ternera. Un toque dulce al final. Patata, cebolla, pues como cualquier otro guiso. Al final es la base de cualquier otro estofado. Puede ser un estofado de ternera, puede ser un estofado de cerdo, un estofado de cordero, pero en este caso es un estofado de canguro. Para nosotros los españoles y muchos occidentales es un poco extraño, pero para los australianos es lo normal. Carne de canguro. No sabe extremadamente diferente. Sabe como cualquier otra carne. Y bien rica. El tomate, la cebollita, es perfecto. Un bocado perfecto. Canguro, saltemos todos juntos. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete, campanita, mensaje, comentario y nos vemos en el siguiente. ¡Opa!